Hola, soy Juan Antonio Delgado, diputado de Unidos Podemos en el Congreso. Seguramente habrás oído hablar muchas veces al Partido Popular, al Partido Socialista y a Ciudadanos de los patriotas que son, ¿verdad? Pues lo cierto es que estos patriotas no han hecho absolutamente nada para solucionar una grave situación que sufren nuestros militares de tropa y marinería. Estamos hablando nada más y nada menos que de un ERE encubierto que supone dejar tirado en la calle a nuestros militares de tropa y marinería por el hecho de cumplir los 45 años. Y todo ello sin una alternativa laboral tal como establece la ley 8 de 2006. Es decir, ellos han cumplido la parte del contrato, han cumplido con la patria y el gobierno no ha cumplido y los quiere dejar tirados en la calle. Nosotros en 2016 presentamos una iniciativa para instar al gobierno a frenar esta sangría de despidos. Pero el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos se excusaron en la subcomisión para votar en contra. Hace 15 meses se creó la subcomisión y no se ha solucionado nada, sino más bien todo lo contrario. A día de hoy, desde entonces, más de 400 militares han perdido su puesto de trabajo. Y como esta subcomisión se está alargando tanto, algo que empezó para 6 meses y que ya lleva 15, pues hemos presentado una iniciativa para instar al gobierno a que, de forma transitoria, paralice las expulsiones de militares de 45 años, hasta que conozcamos las conclusiones de la subcomisión. Aunque el PP ha votado en contra, esta vez nuestra iniciativa sí ha sido aprobada por la mayoría de los grupos. Y ahora le toca al gobierno ponerse a trabajar para frenar los despidos de militares por el hecho de cumplir 45 años. Ser patriota no es asistir una vez al año al desfile de las Fuerzas Armadas. Ser patriota es poner por delante a la gente y solucionar sus problemas.